Por allí hay una palabra. Mi nombre es Paula, soy estudante. ¿De medicina o qué? Medicina. ¿Una estudiante? ¿Hay algún estudiante más de medicina? ¡Ayuda! ¡Wow! ¿Qué especialista? Muy bien. ¿Puedo hacer una foto de estudiantes? ¿Y estudiantes que se atreven a hacer preguntas? Bueno, esta cuestión de falta de médicos, no solo de médicos, pero de profesionales de atención primaria, yo creo que sea no solo de gestión, sino de enseñanza y preconceito. Yo digo así, por la gente, en nuestra facultad existe un preconceito tremendo contra medicina de familia, salud de familia, atención primaria en general. Y el ensino en atención primaria es muy precario. Es muy precario. Y, así, yo gustaría saber, en relación a todos los lugares que ustedes visitaron, o mismo a España, si existe también ese preconceito en relación a pesquisa científica, que es prácticamente la mayor parte de la abrangencia de la pesquisa científica en las facultades del Brasil, es relacionada a cualquier otra especialidad. Son raras las pesquisas que a gente ve, no solo en nuestra facultad, como en otras, en relación a atención primaria. Yo gustaría saber, en la experiencia que ustedes tuvieron, en España o en otros lugares, ¿cómo es eso? Bueno, lo primero es, en general, hay un preconcepto contra medicina general. Tiene lógica. Durante milenios, desde la prehistoria hasta el siglo XIX, todo lo que había era generalistas. Enfermeras, enfermeras, odontólogos, el odontólogo también era practicante, también hacía inyecciones, todo estaba mezclado. Barbero, literalmente. Con el siglo XIX, el desarrollo de la higiene, de la microbiología, y el capitalismo, el dinero, permitió que algunos médicos se especializasen primero en la mujer, ginecología, después en el niño, pediatría, y los hospitales pasaron de ser lugares de muerte para pobres, donde los médicos aprendían con los que estaban moribundos y eran pobres, a ser lugares de ciencia con laboratorios. Laboratorios, microscopio, luego, en parte es lógico. Tiene también parte lógica por la influencia norteamericana, gringa, de la superespedialización. Sin embargo, una parte importante la tenemos nosotros. Casi nadie dice lo que yo he dicho aquí si se ha entendido bien. Si sois inteligentes y queréis tener una vida divertida, trabajad en atención primaria. Si no sois muy inteligentes y os va una vida aburrida y muerta, dedicaos al hospital. ¿Quién dice eso? Con fundamento científico. Mercedes y yo escribimos un artículo muy bonito para economistas, para enseñarle a los economistas lo que era atención primaria, que se te duda algo así como aviso para navegantes en el mar de la incertidumbre. Porque nosotros navegamos en el mar de la incertidumbre como médicos, como enfermeras, como profesionales de atención primaria sin ningún miedo. El especialista tiene terror al mar de la incertidumbre. El especialista todo lo reduce a pruebas, observaciones, incluso no cree en sí mismo. El reumatólogo, el reumatólogo en la exploración con las manos de la rodilla tiene más valor predictivo que la resonancia magnética nuclear. Está demostrado. Sin embargo, los reumatólogos ya prácticamente no exploran una rodilla. Resonancia magnética nuclear. No creen ni en ellos mismos. Segunda cuestión sobre investigación. La mayor parte de la investigación es basura. ¿Lo repito en portugués? La mayor parte de la investigación es lixo. Cuando digo la mayor parte estoy diciendo el 99%. Del New England 99% lixo. The British Medical Journal of the Lancet, de Hama, de Archie, de Fintanel Medi sin lixo, 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 lixo. ¡Uh! Un diamante en el lixo. Un diamante. De vez en cuando hay un diamante en el lixo. Es... ¡Eh! Bueno. ¡Uh! De los médicos generales del mundo que tienen más prestigio están los médicos ingleses del Reino Unido. Solo el 1% de los médicos generales ingleses publica. Con que hubiera un 1% de médicos generales de familia en Brasil o enfermeras o fisioterapeutas o que publicasen el 1% sería una potencia mundial. Luego, nuestra culpa es grande, ¿eh? porque además despreciamos la investigación. Hay una investigación preciosa. Son las 12 menos cuarto, ¿eh? Yo no estoy cansado porque... Hay una investigación preciosa brasileña publicada en inglés de la típica de atención primaria. Nosotros somos abuelos. Tenemos cuatro hijos, tenemos ocho nietos. Y... creemos que los abuelos somos muy importantes. Un sesgo, ¿no? Un vías. Unos profesionales brasileños también creían eso. Y entonces con chicas adolescentes, Patricia, con chicas adolescentes que tenían el primer niño pensaron para que la chica que va a vivir con su madre porque no tiene dinero de mamar más tiempo, ¿se entiende? Más lactancia natural. Le damos un curso juntos a la madre y a la chica. Pero lo hicieron bien e hicieron un ensayo clínico porque a veces la idea puede ser buena pero... Y a otras adolescentes les dieron clases solas. ¿Se entiende? Dieron más tiempo de mamar las adolescentes solas que las adolescentes cuyas madres habían estado también en el curso. ¿Se entiende qué investigación tan sencilla? Publicada en inglés en una buena revista porque esas son las preguntas que nos interesan. Sin embargo, la investigación que a vosotros os venden os enseñan es lo que se llama en una expresión muy bonita de elegancia interna y de irrelevancia externa. ¿Se entiende? Una metodología con el SPSS aplicado sin... Ya sabes, ¿no? Lo que es toda esa metodología. Regresión logística de Poisson pero de absoluta irrelevancia externa. ¿Qué añade esto al SUS? ¿Qué añade esto a las poblaciones? Nada. Añade currículum para la cátedra para el puesto. Y la última pregunta hay países en los que se enseña mucho mejor. Yo creo que en nuestra opinión quizá el ejemplo sería Holanda. Para que entendamos en la universidad de Maastricht en Holanda el alumno de primero de medicina tiene un médico general que es tutor para toda su vida. ¿Se entiende? Y en Holanda el estudiante de medicina va al hospital como a un lugar peligroso. Claro. Va al hospital como a un zoo a ver cosas raras. A ver la ballena a ver el elefante a ver esas cosas que no se ven en la comunidad que conviene conocer. Hay que saber lo que es un elefante hay que saber lo que es una mujer barbuda ¿se entiende? Pero van al hospital a ver las cosas raras que hay que saber. No se convierten las cosas raras en lo normal con lo que se enseña al paciente al estudiante ¿se comprende el punto de vista? En España en Brasil a los estudiantes le enseñan en el zoo con animales y cosas raras y claro cuando van a la comunidad dicen uy que feo es una señora normal es una chica normal es un señor con el pelo blanco que feo no tiene nada raro no le sale un cuerno por aquí y se deprime piensa que la atención primaria es lo horrible lo que tenemos solo lo que somos tontos y torpes que no valemos para otra cosa entonces hay varios sitios en los que se enseña muy bien atención primaria la universidad de Matrix la mejor en la universidad de Matrix por ejemplo no se aprende con personas obviamente estamos en el siglo XXI una vagina artificial de las que venden en las tiendas de porno que yo no voy me lo cuentan los pacientes pero yo sé que venden vaginas artificiales con esas vaginas enseñan en la universidad de Matrix porque es un insulto enseñar con la vagina de una mujer o no es un insulto habiendo artificiales toda la enseñanza básica se hace con modelos artificiales de la misma manera que los pilotos de avión no aprenden a conducir el avión con un avión cargado de pasajeros ¿no? ¿te imaginas que si fueses piloto de avión aprendieses con un avión cargado de pasajeros aprendes en un aparato de simulación y aprendes perfectamente ¿cuándo va a llegar eso aquí? la universidad de Matrix en Holanda la universidad de Tampere en Finlandia es también muy buena la universidad de Kearns en Australia la universidad de Ottawa en Canadá son muy buenas la universidad de York en el Reino Unido hay lugares del mundo en el que hay otros conceptos que tardarán en llegar como mínimo 100 años a España o a Brasil no podemos permitirnos ese el ojo tenemos una población que está esperando los conocimientos no podemos seguir vacunando contra el tétanos he hablado de vacunas del tétano pero aquí hay otra cosa dolorosa yo puedo hablar de cosas que he visto tengo permiso yo he visto la bolsa pobreza ¿sabéis lo que es bolsa pobreza? una bolsa que le dan bolsa familiar una de las condiciones para la bolsa familiar porque nosotros miramos todo e hicimos fotos de todo tenemos una colección increíble es que tienen que presentar la cartilla de vacunación pero muchas familias pobres por definición pierden las cartillas no hay problema vacunamos al niño otra vez de todo pero vamos a ver mire cada vacuna de sarampión por cada 3 millones produce una encefalitis gravísima si tiene que haber una encefalitis para que 2 millones 990 mil nos defendamos muy bien pero que no haya 2 ni 3 cuando usted toma esa decisión que parece tan inteligente ah, para la bolsa familiar hay que acreditar que el niño está vacunado tiene que poner excepciones al protocolo olvidos confianza creencia y usted pone justificado que está bien vacunado cuando sea lógico y prudente y no transformarlo en una norma rígida que hace que de continuo se esté vacunando a los niños asumiendo de nuevo todos los riesgos pero no es solamente la bolsa familia hemos visto lo que se llaman acciones programáticas se llaman así acciones programáticas el sábado acción programática todo el mundo todos los niños se revacunan de polio ¿cómo? cada millón de vacunados de polio tenemos una polio o un síndrome tipo polio no revacune usted si cree que está bien vacunado y si cree que están mal vacunados fusile a los profesionales que vacunan mal fusile pum pero no exponga a la población de nuevo a un peligro innecesariamente ¿he contestado a las preguntas? yo no soy políticamente incorrecto yo no vivo de esto yo soy feliz y soy feliz en mi casa especialmente con mi ordenador especialmente con mi esposa especialmente con mis hijos yo si vengo aquí vengo y soy feliz y si no vengo también soy feliz con lo cual no soy políticamente correcto usted José ¿cuánto ustedes pensan? ¿cuándo la doctora Brutland era a zona? no yo voy cuando la doctora Brutland era directora de OMS ela criou una sesión de macroeconomía y salud y ahí estaba o Julio Frank y el Murray en esa época ellos inventaron un criterio de hacer un rank dos sistemas de salud en el mundo ¿no es? entonces rankearon el Brasil era el centésimo décimo primero el SUS fue en centésimo décimo primero lugar el ministro de salud en la época era un político era José Serra que ya fue gobernador del estado de San Ababa fue candidato a presidencia ahí perdieron la Dílva nesta época a Brasco fez una reunión en el Rio de Janeiro en un hotel llamando las inteligencias de la salud coletiva brasileira para darmos subsidios al ministro de la salud José Serra que fue a Genebra en la Asamblea Mundial de Saúde con nos hicimos una crítica severa y feroz a los criterios adotados para el rank que nos colocó en centésimo décimo primero un otro espanol tan polémico como este llamado Vicente Navarro y que trabaja en la Johns Hopkins publicó un artigo questionando la hierarquía también pero el argumento de él era al contrario él decía como puede ser certa una hierarquía que coloque un sistema de salud español en primer lugar ¿qué crees de esto? ¿cómo interpretas esta opinión de Vicente Navarro? tengo que decir que soy amigo personal de Vicente Navarro claro y hemos compartido yo doy clases en la Johns Hopkins y mi despacho estaba al lado suyo o sea que hemos compartido muchas horas la crítica de Vicente Navarro es apropiada el sistema sanitario español es manifiestamente defectuoso cumple la ley de cuidados inversos rigurosamente no obstante es mucho mejor que muchos sistemas sanitarios pero no es el primero los criterios que se emplearon fueron fuera de toda norma y de todo sentido tanto la queja brasileña como un poco la española tenían razón propósito de esta pregunta solo añadir un comentario porque también tenéis que leer el informe nuestro y la serie de preguntas que hacíamos para evaluar lo que sabían los profesionales por ejemplo a los estudiantes seguro que no les suena digo a los estudiantes porque los profesionales seguro que lo saben Kerala Kerala suena a una marca de coches a un gelato a una película no Kerala es un estado de 91 millones de habitantes casi 100 que es un ejemplo para el Brasil pobre es un estado de la India comunista democrático no es como Cuba se elige y ahora mismo acaban de perder los comunistas y muy pobre y Kerala tiene resuelto los problemas sanitarios de tal manera que tiene mejor salud que Estados Unidos con una pobreza que podéis imaginaros nacer en Kerala es mucho mejor que nacer en Estados Unidos sobre todo si naces negro y pobre en Estados Unidos yo creo que el problema con las calificaciones es que no hay ningún país que estoy poniendo de ejemplo a Kerala no hay ningún ejemplo que podamos copiar de cada uno se puede aprender algo cada país tiene algo interesante de lo que se puede aprender y nosotros hemos insistido mucho por cierto los estudios de Kerala tienen que ver con una persona que ya he citado aquí que es Sen S-E-N Sen premio Nobel de Economía de los pocos premios Nobel de Economía que vale la pena leer Sen el de Amartya Sen el de la paradoja de la salud no se puede aprender de los países y copiar pero nuestra propuesta aquí siempre es no cometáis los errores que ya hemos cometido daos el lujo de tener errores brasileños propios que tengáis orgullo este es un error brasileño y lo vendáis en el mundo entero y se publique en el New England porque lo que es terrible es cometer los errores que ya otros han cometido de ahí sí que puede aprender uno mucho y algunos de los que se están cometiendo aquí son clásicos por ejemplo ponen nuevos indicadores el Ministerio de Sanidad acaba de proponer nuevos indicadores aquí y dice uno de los indicadores es número de veces que un paciente tuberculoso es visto en el centro de salud nuestra propuesta no es esa nuestra propuesta es retraso diagnóstico en los pacientes tuberculosos no en Brasil no hay retraso diagnóstico como que no y eso es lo que me interesa pregunta por aquí bueno mi nombre es Sónia yo soy pesquisadora aquí del instituto de salud y yo quería hablar un poquito sobre la realidad del estado de São Paulo apesar de todo el incentivo del gobierno federal para la expansión de la estrategia de salud de la familia aquí en São Paulo a gente tiene una cobertura en torno de 30% actualmente eso en fin son varios factores a gente tiene una disponibilidad mayor de especialistas y una dificultad muy grande como la Lucimeire dice incluso ofreciendo buenos salarios y contratos estáveis existe una dificultad muy grande para montar las equipes de salud de salud de salud de salud de salud de salud diferentes porque actualmente es una realidad en nuestro estado nosotros nosotros somos muy prácticos las cosas son como son y no como queremos que sean aceptando esa realidad yo creemos los centros de salud con especialistas que no tienen estrategia de salud familiar debían de transformarse de un día para otro en estrategia de salud familiar con esos mismos profesionales en Brasil nosotros hemos visto ginecólogos ginecolistas trabajando perfectamente como médicos generales el ginecolista solo necesita un aprendizaje quizás de un fin de semana quizás de una semana de un mes para transformarse en un buen médico general un clínico general un internista necesita muy poco no es un médico de familia no es un médico general pero se transforma si no tenemos médicos nosotros que hemos y hemos visto enfermeras formadas extraordinariamente bien en generalistas si queremos implantar en Sao Paulo agentes comunitarios de salud los agentes comunitarios de salud no pueden ir con esto y con sus ojos no pueden ser agentes en un estado totalitario que entren en mi casa a ver si el grifo funciona o no funciona tienen que tener otras funciones y otras capacidades el agente comunitario tiene que allendar el agente comunitario tiene que llevar laptop el agente comunitario tiene que llevar pulso y oxímetro el agente comunitario tiene que llevar las tiras de orina el agente comunitario tiene que ser el primero que atienda una urgencia y que atienda crónicos a domicilio que revise los medicamentos que hay en el domicilio el agente comunitario tiene que transformarse en un potente agente de salud que ahora no lo es y hay conocimiento suficiente para hacerlo e insisto en periodos muy cortes de dos semanas un mes nuestra propuesta nos hicieron la pregunta nosotros hemos tenido contacto con políticos también y no nos arrepentimos igual que hemos ido a funerarias hemos ido a secretarías de estado no pasa nada no se contamina uno y ha habido secretarios municipales y de estado muy inteligentes este es un problema cuando uno se encuentra un político tonto ningún problema pero cuando se encuentra un político inteligente gravísimos problemas porque pregunta el fundamento científico de lo que yo estoy diciendo bueno pues de esto no se ha pesquisado mucho de esto hay unos estudios en China que demuestran ¿se entiende cuando los políticos son inteligentes y hacen preguntas? en concreto nos preguntaron en uno de las bueno puedo decirlo en Río de Janeiro ¿qué optar? si seguir por un desarrollo progresivo de la nueva estrategia de salud de familia excelente y dejar los centros que estaban como estaban y al final ir a por ellos o intentarlo hacer en común y nuestro consejo fue intentar hacerlo en común en sociología hay una cosa que se llama efecto senda ¿senda? ¿camino? ¿se entiende? si nosotros logramos que un centro de los antiguos de ginecólogo etcétera con apoyo durante un mes se transforme en estrategia de salud de familia con respeto y dignidad la cuestión es que no podemos ofender al ginecologista que ha hecho ginecologista y lo ha hecho bien no tenemos por qué decirle que ha sido mal sano mala persona ladrón no sino ayudarle si conseguimos que uno o dos centros varíen se crea lo que se llama efecto senda los demás van por ese camino muy fácilmente lo que necesitamos son ejemplos reales tranquilos cómodos no de héroes de gente más o menos normal y con eso se podría hay aquí y ha salido nosotros estamos muy al tanto de la política claro serra es una opción política y eso se nos nota a todos la mitad de lo que yo transmito aquí son palabras y la otra mitad es lenguaje corporal vosotros me creéis porque mi lenguaje corporal corresponde a mis palabras muchas personas no dicen una cosa y su lenguaje corporal dice otra todos dicen la atención primaria es fundamental mentira su cuerpo está diciendo no, 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 no se necesita una opción política muchos ya saben formemos esa potencia en acción los agentes comunitarios nos han enseñado con lágrimas en los ojos sus antiguas balanzas romanas ¿sabéis lo que son? balanzas romanas con el que seguían hacían puericultura con el que hacían puericultura seguían el crecimiento y peso del niño hoy no lo pueden hacer con lágrimas en los ojos porque ellos lo hacían hemos entrevistado a enfermeras antiguas viejas que ponían DIU DIU lo ponían las enfermeras con lágrimas en los ojos porque hoy no pueden hemos entrevistado a técnicos que antes hacían cosían y atendían partos hoy se lo prohíben pero yo creo que este es otro nivel primero la exigencia luego el nivel político y luego hay un nivel profesional en Brasil hemos echado hemos echado de menos lo que se llama en el mundo profesionalismo hoy en el mundo hay un debate ético profesional científico exigente que se llama profesionalismo ¿qué somos? ¿qué hacemos? ¿qué compromiso tenemos con la comunidad? ¿cómo manejamos el dinero que se pone? ¿qué responsabilidades tenemos? ¿cómo mejoramos? si no nos lo exigimos nosotros nos lo van a exigir vamos a perder completamente el prestigio que hoy tenemos ese debate no lo hemos visto aquí el debate continuo es ¿quién? ¿cuánto me pagan? ¿y dónde voy a estar mejor? no es ¿cómo hacerlo mejor? yo también y por supuesto el ACS el debate del profesionalismo ese es un problema gravísimo en Brasil no lo hemos visto no digo que no exista pero no lo hemos visto ni en publicaciones ni en reuniones hemos tenido también reuniones en los consejos de médicos hemos estado en todos sitios también con los médicos Tereza yo soy médica y pesquisadora aquí en el Instituto de Saúde mi especialidad es pediatría bueno en primer lugar gracias por este momento que creo que fue muy importante dos costos primero yo gustaría saber como como que fueron escolhidas seleccionadas seleccionadas estos locais que fueron visitados no Brasil siendo que enfim tenemos una cantidad enorme de unidades de salud de unidades básicas de salud en el país y una otra cosa es que yo tengo mucho orgullo del SUS con todas estas dificultades que a gente sabe que viene enfrentando y también la salud de la familia que a gente sabe que con todas las dificultades ya tienen trazido resultados importantes para la mejoría de la salud de la población entonces creo que es súper importante a gente hacer este debate y realmente creo que el brasileño tal vez el español y tal vez el italiano tenga más facilidad de expor las dificultades que nosotros brasileños creo que tenemos más dificultades de expor todos estos problemas que a gente todavía vive entonces creo que es muy importante cuando el señor trae para nosotros de manera a veces con esta cruza que a gente sabe que es así mismo a gente visita esos lugares y ver esas dificultades y lo que acontece por ahí una otra cuestión que yo creo que es muy séria que a gente viene viviendo en los últimos años es la cuestión de las relaciones trabajistas que muchos lugares hoy la administración no es más direta pública que son contratos y eso precariza la cuestión del trabajo como que a gente podría decir eso es una cosa que vemos en Brasil como un todo y eso se repetiendo que era una cosa más aquí del sur más a gente ve que eso está se extendiendo también para la región norte y nordeste que son empresas que son contratadas por el Estado para gerenciar todo eso y con eso vemos que fica difícil fixar el trabajador en el local entonces me gustaría que el señor abordase un poco eso tres cuestiones si yo he entendido bien los centros de salud visitados no se eligieron al azar no queríamos el azar queríamos ver unidades variadas eso sí hemos visto centros de salud sin médico y casi sin enfermera solo con los agentes comunitarios y una enfermera pero queríamos la condición básica es que estuvieran en zonas de bajo índice de desarrollo humano hablando en portugués claro en zonas pobres desamparadas y segundo si era posible que fueran docentes ¿por qué? porque pensamos que en las zonas pobres desamparadas veríamos los problemas más terribles y si eran docentes y había tutores las mejores soluciones posibles ese fue nuestro criterio científico de por qué las seleccionamos vimos básicamente urbanas pero también hemos visto como 10 rurales y cada vez que veíamos cosas las comentábamos en la lista brasileña de medicina familiar y comunitaria que yo invitaría que estuvieseis porque puede estar cualquiera para contrastar si lo que habíamos visto era una cosa insólita o frecuente con lo cual de continuo teníamos el feedback de que lo que veíamos era la norma lo frecuente con alguna cosa insólita esa es primera cuestión segunda cuestión o última que es la que ha sacado porque la segunda se refiere al SUS y la estrategia de salud de familia tener un SUS es un milagro tener una estrategia de salud de familia es un orgullo lo que pasa que no basta con ello porque hoy todavía Brasil no tiene un sistema sanitario público de cobertura universal el SUS no tiene cobertura universal y el gasto en salud de Brasil público es el 42% luego no tiene un sistema sanitario público de cobertura universal aunque el SUS se llame sistema único no lo es pero yo creo que sí yo creo yo nuestro mensaje es la existencia de la estrategia de salud familia es un orgullo y los resultados son impersonantes la última cuestión se refiere creo que se refería porque en este momento ¿cómo lograr la tercera pregunta era cómo lograr el SUS la contratación sí, sí bueno hemos encontrado no puedo decir el nombre porque es malo hemos encontrado un lugar que se subcontrata todo que los propios profesionales tienen que ser como especie de autónomo de profesional independiente que le contratan que no tienen ningún derecho a vacaciones ni a bajas laborales ni a no ya empresas terciarizadas no fundación la cuestión es que cuando se terciariza aquí en Sao Paulo también se terciariza a fundaciones muy honradas de la universidad de pero cada fundación tiene sus intereses y alinear los intereses de la fundación o de la empresa con los del SUS cuesta mucho trabajo por qué no eliminarlo y tener los intereses del SUS directamente las condiciones de contratación son sumamente precarias nosotros proponemos algo que ya existió una propuesta en Brasil antigua de una carrera profesional estatal que dé una seguridad uniformidad que permita traslados con lógica que permita una cierta organización uniforme que hoy no existe bajo el nombre de estrategia salud de familia uno puede encontrar cosas peores que en África las hemos visto hemos visto centros de salud indignos de tal nombre con mozo mozo hongos con ventanas y cristales rotos con suciedad y con ese mismo nombre hemos visto centros de salud mejores que ninguno en Australia o en España o en Canadá eso no puede suceder tiene que haber y la carrera profesional tiene que ser estatal federal tiene que tener una conexión en común las subcontrataciones generalmente destruyen y fragmentan todavía más el sistema en principio habría que evitarlas pero en algunos lugares llega a mucho más de lo que su imaginación su imaginación pueda dar de sí hemos visto cosas increíbles respecto a subcontrataciones hasta ya no llegaron a saber quién contrata si y para los aprimorantes como el conjunto de personas que aquí está es relativamente pequeño nos convidamos a todos entonces no entonces ahí nos tendríamos que al encerrar dar un intervalo de 1 hora y media 2 horas 2 horas 2 horas 1 hora 14 horas es más moderno que España es más rico porque esta tarde la clase es más formal más el conocimiento teórico la clase es más la clase es más trabaja en la vigilancia epidemiológica de Juquiá, un municipio muy pequeño, de 20 mil habitantes, en una región muy pobre de aquí del estado de São Paulo. La región más pobre de São Paulo. Y así, la verdad, no es así, en São Paulo. La verdad es así, el señor criticó las nuestras campañas y habló un poco sobre las vacaciones y algunas actividades que son realizadas en el ámbito de atención primaria. Y que yo creo que... yo no concuerdo. Que así, el nuestro programa nacional de imunización es un programa de referencia. Nosotros ya erradicamos tres... estamos en un proceso... En la tercera doenza siendo erradicada, la varíola fue erradicada, la poliomielipide, y ahora el sarampo. Entonces, algunas estrategias que son feitas de forma programática, como el señor habló, la campanía, ¿no? Que fue feita la campanía de seguimiento del sarampo. Entonces, son acciones que, en realidad, tienen un porqué de ser feitas. A gente teve 18 casos de sarampo, que se alustró por varios estados. Só en el estado de São Paulo, cuatro casos. Entonces, en realidad, el riesgo de una crianza adoecer y de a gente tener óbitos, internações por conta de eso, es grande. Entonces, es preferible hacer la vacina. Entonces, son feitos estudos de riesgo-beneficio, costo-beneficio, para se instituir ese tipo de estrategia. Entonces, es lógico, a gente gustaría de trabajar de forma permanente. Un programa efetivo, que no fosse necesario a gente establecer campanhas que todas las crianças estivessem vacinadas y todo más. Pero no es nuestra realidad aún. Entonces, la campanía es un paso que a gente da para que eso suceda. Entonces, yo discuerdo un poco del señor. Y, así, dentro de lo que a gente conoce y trabaja, entonces, no es una cosa sin embasamiento. Hay mucho embasamiento científico. Entonces, solo para explicar. Podríamos dedicar seminarios a cada una de las cuestiones. ¿De acuerdo? Un seminario entero de ocho horas. A cada una de las cuestiones. Yo estoy haciendo aquí una síntesis y eso me obliga a veces a ser demagógico. ¿Demagógico? Porque mi interés no es criticar las acciones programáticas, sino que se entienda que las acciones programáticas no es la buena solución, sino una solución paliativa. No es la única, no es la mejor. Porque mucha gente cree que sí es la mejor. Y, entonces, no resuelve el problema de base. El problema de base es una atención primaria polivalente multifuncional. Las acciones programáticas es el reconocimiento de que eso no es así. Nadie puede defender que hacer una herida sea bueno. A veces hay que hacer una herida porque hay una apendicitis. Pero sería mejor que no hubiera apendicitis. ¿Se entiende mi punto de vista? Las acciones programáticas, lo mejor es que no tuvieran que existir. Aceptámoslos como un mal menor. Pero no como un bien mejor. Es el reconocimiento de un fracaso. Y a largo plazo tendrían que desaparecer. Si en eso estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Una cosa. Dos. Si quiere que discutamos el calendario vacunal, podemos discutirlo. Pero ya he dejado claro que en tétanos es un error. Un error. Y las vacunas de tétanos de más producen reacción de arus y nefrotoxicidad. Y me gustaría ver los costes-beneficios sobre esta metodología de vacunar cada 10 años a las embarazadas, quieran o no quieran, etc. Y cada herida, me gustaría ver los datos porque los datos no tienen fundamento. Y podría entrar en lo que voy a entrar de la gripe. Y hay resultados pesquisados sobre Sao Paulo que he leído sobre la efectividad de la vacuna de la gripe. Recomendaría que se leyese el Lancet de hace dos semanas con gente de John Hawking sobre efectividad de la vacuna de la gripe. En mayores de 65 años, no está aprobada. Os repito. La efectividad de la vacuna de la gripe no está aprobada. Así que si el laboratorio Butantan va a producir vacuna de la gripe A, que se la vendan a los pobres de África. O se la regalen. Pero no la utilizan aquí, que ya sabemos que no es útil. Podríamos discutir el calendario vacunal muy profundamente. Porque todos los calendarios vacunales del mundo entero tienen problemas. La verdad es que no es individual, es en el ámbito del coletivo. Entonces, si estamos traciendo estrategias, en el ámbito del coletivo, a partir de una visión epidemiológica, entonces, esas cuestiones que el señor habló de la efectividad de la vacuna de la gripe, eso ya es del conocimiento de nosotros. Los estudos que son enviados cuando se instituimos una campaña o colocamos en un calendario vacinal, el considera ese tipo de situación, de la efectividad ser menor. Realmente, concordo con el señor. Só que así, en el ámbito coletivo, el cuanto eso es importante de ser hecho y no es. Entonces, son esas discusiones que tienen que ser geradas, no en el ámbito individual. Es así que yo enxergo dentro de la epidemiología. Aquí hay una diferencia importante, también con el resto del mundo. Yo creo en las personas. Yo creo en cada uno de los que estáis aquí. Como personas que vibraís, que os conmoveís. Que creéis en que se puede cambiar el mundo. Y se puede cambiar el mundo. Yo creo que los que estamos aquí podemos cambiar el mundo. La colectividad existe, claro. Yo no soy Margaret Thatcher. Margaret Thatcher decía que la sociedad no existe. Lo que existen son individuos. No, 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 no. Existe la sociedad y existen las personas. Yo estoy aquí porque hay una sociedad, una institución. Si no, yo no estaría. Pero al final hay individuos. Con mi conocimiento científico de individuo, de médico, de profesor, he pedido por escrito que la ministra de Sanidad española, por el manejo de la gripe A, vaya a la cárcel, a prisión. ¿Se entiende? Con razonamiento científico, citas bibliográficas, pedir que vaya a prisión. Naturalmente, la ministra de Sanidad me contestó agradeciendo mi esfuerzo por mejorar la salud y un abrazo, no me mandó a mí a prisión. Porque ese es el debate. Yo no tengo por qué creer lo que diga la OMS. La OMS tiene sus intereses. En concreto, en la gripe, el competir y tener fuerza frente al Banco Mundial, la Fundación Bill Gates, no vamos a entrar en altas políticas. Pero yo no creo nada de nadie. Yo pido a estas asistentes que no crean nada de lo que he dicho. Nada. Kerala, a lo mejor, no existe. Kerala, con K. A lo mejor me lo he inventado. Yo estoy loco. El doctor Cabarreo, has traído a un loco de España. Que se inventan hombres y cosas. Nadie crea nada. Esta tarde, en media hora, entras en Kerala, entras en Amartya Sen, entras en la paradoja de la salud, compruebas, lees, vas al British Medical Journal y te formas tu propia opinión. Cuando a mí me mandan un calendario vacunal, yo como funcionario, porque soy funcionario, lo cumplo. Porque yo soy coherente. Si no, dejo de ser funcionario. Pero porque soy funcionario, lo analizo científicamente y mando una carta al ministerio diciendo, esta vacuna está en exceso, esta está en defecto, esta... Si todos los profesionales hiciéramos lo mismo, el ministerio trabajaría de otra manera distinta. Si nos limitamos a aplicar los que nos dicen, los protocolos... Bueno, no, 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 no. Última pregunta. Mi nombre es Celso, soy enfermero, hago mestrado aquí en el Instituto de Saúde y trabajo en Campinas, una ciudad del interior de Sao Paulo. Conozco mucho de Campinas, doctor Gustavo... La pregunta está un poco fuera de hora, ya pasó un poco el asunto. En este momento, yo he invitado a que participéis en la lista de la Sociedad Brasileña de Medicina de Familia. Yo participo muy frecuentemente. En este momento, en la lista de la Sociedad Brasileña de Medicina de Familia, hay una discusión interesantísima sobre por qué Lula está en el sirio libanés. ¿Se entiende? La frase que nosotros hemos puesto en el texto y que hemos repetido es, un sistema sanitario para pobres termina, indefectiblemente, siendo un pobre sistema. Lo repito, un sistema para pobres termina, indefectiblemente, siendo un pobre sistema. La equidad va ligada a la calidad. Si el sistema sanitario ofrece equidad de verdad, es decir, servicios apropiados a necesidad, la misma y horizontal, ¿se entiende? Eso aumenta la calidad. Si no hay equidad, si solo los pobres reciben servicios, los ricos los reciben de otros sitios, no hay calidad. Hay varios estudios que demuestran y insisten en ese concepto. Y ese es el verdadero peligro cuando digo que imite a Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos lo que se llama un two-tier system, un sistema doble. Un sistema para las clases media-alta y un sistema para los pobres. El sistema para los pobres en Estados Unidos es un pobre sistema. Sin medios, sin recursos, sin iniciativas, sin... Sí, lo hemos percibido. De hecho, nosotros... El problema de ser pobre... Yo doy clases a muchos estudiantes que son de países pobres. De Madagascar, de Haití, yo doy clases de salud internacional. Y siempre pregunto, cuando dicen que somos de un país pobre, para explicar todo lo malo que les pasa. Y yo les pregunto, además de pobre, sois bobos. Porque pobre tiene remedio. Ser pobre tiene solución, te conviertes en rico. Pero si eres bobo, no tienes remedio. Los bobos siguen siendo bobos siempre. Entonces, lo que no hay que ser es bobo. En ese sentido, el sistema, el SUS, si quiere llegar a tener la calidad de Canadá, tiene que extenderse al 100% de la población. Y no me pueden decir, como me siguen diciendo, que solo tiene 30 años. Hombre, en 30 años ya todos los chicos follan, tienen hijos, en fin, han llegado a la plenitud sexual y cuando va a llegar la plenitud sexual el SUS. Va a necesitar otros 30 años. Hay que poner un acelerador para cubrir al 100% de la población. Habrá que tener enfermeras, habrá que tener médicos, habrá que tener ACS, agentes comunitarios, habrá. Pero hay que tenerlo ya. Ya. Ya son 5 años, 10 años. En una nación, 5 o 10 años no son nada. Pero no pueden ser 100. Al camino que vamos es 100. Sí, lo hemos percibido. Claro, casi todo el mundo nos hablaba muy bien del SUS. Y después de una hora de hablarnos muy bien del SUS, el secretario, nosotros modestamente, como si no hubiéramos entendido nada. Entonces, ¿usted no tiene plan de salud? Eh, bueno, claro, sí, yo. ¿Se entiende? Después de una hora de hablarnos de lo bueno que es el SUS. La pregunta última nuestra, entonces, ¿usted no tiene planes de salud? Generalmente tenían planes de salud. Yo pido perdón en nombre de Mercedes y mío, si somos excesivamente francos, o si somos excesivamente imprudentes, o si nos equivocamos y expresamos indebidamente cosas que deben expresarse con más cuidado. Pero tenemos muy poco tiempo. Ya somos viejos, nos vamos a morir pronto. No podemos perder el tiempo. Ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias.